¿Qué es el jefe de gobierno y el presidente de la República? Frente a estas dos posibilidades y por qué crees que ese es el mejor camino para la ciudad. Yo estoy convencida, porque además conozco esta ciudad de toda la vida, que aquí la gente lo que espera es que haya un rumbo propio para esta ciudad. Esta ciudad es como algunas otras de diferentes lugares del mundo que se sobreponen a la dinámica del país. ¿Qué quiero decir con esto? La capacidad económica de la ciudad, el nivel de escolaridad de la gente de esta ciudad, la calidad de vida de la gente de esta ciudad, se sobrepone al resto del país. Y eso no quiere decir que nos quedemos en esta condición, quisiéramos que esto permeara al resto del país, pero no podemos subordinarnos a esta dinámica de país, que además no está siendo la mejor. La ciudad se ha sobrepuesto en muchos sentidos a lo que vive el país en otros lugares, en materia de derechos, en muchos temas. O sea, mientras en esta ciudad las mujeres podemos decidir libremente, por ejemplo, sobre nuestra maternidad, pues a unos pocos kilómetros, tú sabes que hay mujeres que están viviendo condenas de 20 años, porque por un accidente tuvieron que abortar. O sea, una serie de cosas que te parece increíble pensar que se esté dando, pero que es real y estamos hablando de unos kilómetros apenas. Y por eso estoy convencida que esta ciudad debe de seguir defendiendo su ritmo, su dinámica y tiene su propia ruta. Eso obliga, como lo dices acertadamente, pues que esta ciudad tenga una jefa de gobierno que no vaya a pedir permiso. Imagínate, una jefa de gobierno que tenga que ir a preguntar, oiga, ¿usted cómo ve si estoy de acuerdo en el aeropuerto o no? Oiga, ¿puedo estar de acuerdo? O fíjese que quieren en la ciudad hay una demanda por respetar a la diversidad sexual. ¿Usted cómo ve? ¿Le gusta o no le gusta? Eso no puede ser, imagínate. Eso es una broma, pues simplemente eso no va con la ciudad y por eso estoy convencida que esta ciudad tiene que tener su propia dinámica. Eso no quiere decir que vas a pelear y que vas a estar en pugna permanente con el presidente de la república, si es de otro partido, ni mucho menos. Eso quiere decir que hay que hacer que la dinámica de la ciudad se respete, se reconozca y que favorezca al resto del país. No se trata ni de competir, ni mucho menos, pero tampoco pedir permiso para que esta siga siendo una ciudad de vanguardia. Gracias. Gracias.